El yo 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 Christian Tisca La maldita 668 La maldita 668 Ebitz produciendo Charco, zona oriente Que tan party hay que ser para estar completamente solo En uno de esos momentos de ocio mental Me he puesto a pensar en muchas situaciones que vivo Y la realidad me ha golpeado en el rostro con saña Me he dado cuenta de que la mayoría de las veces Debo afrontar mis turbulencias en silencio Que no puedo ser sincero con nadie Aunque haya quien en ocasiones lo intente Nadie logra entenderme Y cuando se acercan hay brechas insalvables No se si es mi culpa De mi crianza O simplemente la entropía universal Cuando los bajones emocionales me dominan Caigo en cuenta de tantas cosas que quisiera Volver a ser un niño Y llorar sin remordimiento Sin ser juzgado Porque algo me duele Pero soy un hombre adulto Y debo resistir de forma estuica Lo que me toque vivir Sin embargo Llegados a este punto Desconozco cuánto tiempo más Sobre fingir Que todo está bien Estoy tan roto y destrozado Que ya no logro unir de nuevo Los trozos de mi alma Hay noches que siento Que estoy muriendo Que mi cuerpo no resiste un día más El abismo La oscuridad eterno Me susurra al oído Que ya es tiempo de descansar Me siento tan débil Tan cansado Tan deprimido Y derrotado Que el sutil llamado De la parca Es un alivio Para mi maltrecha alma Me dejo caer en mi lecho Y pienso Que esta noche Será la última La respiración me pesa El atleto de mi corazón Se instala en mis oídos No veré un nuevo amanecer Me digo Al cerrar los ojos Me adentro en las profundidades Del mundo onírico Y sé que no despertaré Pero es todo Una fantasía Un delirio de mi mente Que me trata como A su meretriz Se burla de mi Del dolor Y la desesperanza Otro día comienza Me toca inhalar Una boca en nada De aire Que me sabe rancio Debo continuar Con mi existencia Un día más Un día a la vez Algo más te está lastimando Por eso necesitas Marihuana Whisky O latigos Y tracks Le como gritos De música tan fuerte Que no puedas Dejar de pensar Algo más te está lastimando Por eso necesitas Marihuana Whisky O latigos Y tracks Le como gritos De música tan fuerte Que no puedas Dejar de pensar Dejar de pensar × Dejar de pensar Gracias.